Buenos Aires del 40 de Troilo con Fiorentino, Baja y Ángel de Agostino, Dariel suelen y cantecer. Dos de pobres barrios, encienca falta norteza, Buenos Aires del 40 casi que dejaron volver. El último café, no olvides que el fin de morir. El último café, el último café. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!